Actualidad en México, ensayos de investigación que se están llevando, referentes al uso de plasma convalesciente. Secretaría de Salud, a través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, dirigido por el doctor Gustavo Reyes Terán, ha conformado un grupo liderado por el doctor Juan Sierra, que atiende el tema de plasma convalesciente. ¿En qué fase está? En el diseño de protocolo, para posteriormente llevarlo a la autorización de los comités de ética y bioseguridad y los siguientes pasos que les he comentado. Instituto Mexicano del Seguro Social. Como el director médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo lo había comentado en sesiones previas, el IMSS estaba generando ya estos protocolos. ¿En qué fase de protocolo va el IMSS? El IMSS ya ha tenido la autorización de bioética, de bioseguridad y comienza recolección de plasma a partir del lunes de la próxima semana. Hospitales universitarios ya con experiencia de recolección de plasma en casos aislados y también trabajando de la mano directamente con la CINSAI para la generación de protocolos. Como se pueden dar cuenta, el tema de sangre se involucra en lo referente a COVID-19 y tenemos dos puntos de impacto y dos puntos que es mi afán informarles. Gracias.